En el 4, 4, 4 y 6, casi todo. Aquí hay un réplica. ¿Réplica? Ahí tenemos la réplica. No, pero ahora sí puede ver réplica. Sí, bueno, sí. Esta es la de Guacho. Si puede ver réplica. Es que las anteriores si tuvieron por eso... Mira, el rap viene hoy día. Y este viene a censurarte. Este está tan nervioso que ni siquiera hizo que emparte. Que emparte, que emparte. Es Marta. Bienvenido, Poblaca. A Marafaca. Bienvenido a Esparta. A Esparta. Y te pego la patada. Y parece que de ese hoyo no te salvas nada. Así que, hermano, hoy día manejo la pierna. Hay una libre y comparte. Porque el más malo parte. Esa es la regla. Esa es la regla, hermano. Se persigue. Así no es la regla. Más malo es quien lo sigue. Mira, que no soy quien lo sigue. Y este directo yo mato a este doble, Justin Bieber. A este doble de Justin Bieber. Los más malos encasadores de Chile. ¡No! En la improvisación, cabrón. Yo aquí soy Aquiles. Puro rapear en el rap, me dicen el Dumberman. Y el mejor escritor de Chile después de Gabriela Mistral. Soy el Mistral, hermano con Borbo. El Mistral, por favor, con hielo. Me lo tomo hasta el sorbo. El mejor escritor después de Gabriela Mistral. Y este es el peor escritor porque sus temas salen muy mal. Así que, hermano, vengo aquí. Yo ya soy colosal. Tiurna, yo te llego a la columna vertebral. Yo, Marafaque. Ya gané, por favor, que me lo saquen. Yo voy a tener un disc para decir, Pobla. Te puedo hacer los ataques. Los ataques. No importa, hermano, que aquí ya empieza la masacre. Hoy día, hermano, yo ya lo renuevo. Dice, no van a hacer que me lo saquen. Porque después dice, cabros, pónganlo de nuevo. No, no.